Música Señores, suena esta sintonía y es momento de afrontar nuestra sección de Rincón Verde con Javier Carela. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy nos vamos, vamos a coger el coche y vamos a viajar cerquita, ¿no? Vamos a viajar a una zona encantadora como son Esportes de Beceite, ¿no? Esportes de Beceite. Sí, qué maravilla, ¿eh? Maravilloso. Y te voy a explicar por qué. Este fin de semana estuve allí en una fiesta con unos amigos en la Zón del Paz, que los amigos que regentan este establecimiento son muy amigos míos, María Ángeles y Ramón, y celebraba María Ángeles de 50 cumpleaños. Le felicito de nuevo desde aquí y tuvimos una fiesta fabulosa con toda su familia, también con el hermano de Ramón, con Santiago, que es panadero allí en Beceite, y me pegó un pequeño tirón de orejas porque dice, oye, que nunca nos nombras, que nunca nombras los puertos. Y yo digo, pues es verdad, tú, si es que muy poco alguna vez así de paso los nombramos. Me gusta a mí también mucho el Pirineo, pero teniendo los puertos de Beceite, el Matarraña, estos puertos de Beceite son fabulosos. Es que, vamos, casi es imperdonable que yo haya esperado tanto para nombrarlos en este programa. Y desde aquí pido disculpas a todos porque es que el asunto es grave, ¿eh? Hoy nos resarcimos, Javier. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de unas publicaciones, ¿no?, en las que nos habla de las plantas de esta zona, ¿no? Sí, porque es que ahí tenemos un patrimonio, yo me atrevería a decir que espectacular. El patrimonio que tenemos a la vuelta de la esquina, los puertos de Beceite, tanto zoológico como geológico, todo lo que rodea es el turismo natural, la bicicleta de montaña, tenemos un patrimonio espectacular. Y también el patrimonio botánico no es menos espectacular, ¿eh? Y para, digamos, dibujarlo más gráficamente, quiero recomendar, he traído hoy unos libros aquí, que es que son unos libros fabulosos. Con ellos, además, me lo ponen muy fácil hablar de la botánica de los puertos, que en sí misma es muy bonita, pero a veces sí hay que saber venderla. Y son unos libros editados, bueno, una editorial Tierras del Ebro, que ha hecho una agrupación de investigación de las Tierras del Ebro, que incluye, pues, unos cuantos apasionados de los temas naturales y, sobre todo, y más concretamente, la botánica. Son siete, algunos profesores de institutos, aficionados, avanzados, diría yo, porque la calidad científica y el nivel botánico que se traduce de su lectura es algo increíble. Son nada menos que tres volúmenes espectaculares de una calidad espectacular. El primero, o el volumen uno, digamos, habla de los equisetos, los helechos y los árboles y arbustos. El segundo libro, que es, aquí lo tenemos, ¿lo ves? Qué bonito. Para los que luego nos visiten en la página y nos puedan ver en el vídeo que estamos grabando, ya los podrán ver, algunos de ellos es lo que se suele decir un tocho. Cuando se abre es más ameno porque tiene mucha fotografía, tiene una fotografía muy buena, algo un poco pequeñita a lo mejor, el texto es espectacular. Pues el volumen dos trata de herbáceas dicotiledoneas y el volumen tres trata de herbáceas monocotiledoneas y árboles singulares. El trabajo es, yo casi me atrevería a decir que mastodóntico, es una cosa increíble. Y a nivel botánico nos introduce en una región de una flora impresionante que incluye, aquí viene todo muy bien expresado, los libros son plantas de los puertos, plantas del puerto, plantas del sport. Y incluye, pues, un viaje botánico por este territorio tan increíble, pero extensísimo y de un nivel muy elevado. Yo lo recomiendo desde aquí. Aquí, por ejemplo, nos dice que hay nueve endemismos estrictos de los puertos. O sea, que son nueve plantas que solo podemos encontrar allí. Tú fíjate, los puertos de Bezeite los tenemos a nuestro lado y hay nueve plantas que solo se dan allí. Hay otros 23 endemismos de los puertos y de los territorios limítrofes. Todos estos vienen bien fotografiados aquí, muy bien localizados. Hay 324 taxones de interés especial. Esto casi merece un silencio, porque es espectacular. Esto enlaza un poco con lo que hace un momento hablaba yo aquí fuera con una buena amiga acerca de lo que es el turismo ritológico. También podría haber un turismo botánico que moviera a la gente a hacer un turismo por una zona tan bonita como son los puertos de Bezeite en busca de estas plantas y estos endemismos, estos taxones de interés especial y solamente encontrarlos es un gusto. ¿No te parece? Por supuesto. Aún es más. El volumen 3. Lo vamos a ver. Aquí está. La lista incluye una lista nada menos que de 70 árboles monumentales presentes en los puertos de Tortosa y Bezeite. Con su fotografía correspondiente, con su localización GPS, de forma que nadie tiene excusa. Puedes hacer una visita. Esto es una cosa que está muy de moda. Incluso muchos de nuestros oyentes habrán oído hablar del Pigros o del Haya Madre de los puertos de Bezeite. Muchos hemos hecho excursiones, es profeso y solamente para ir a ver el Pigros o el Haya Madre, que se sitúa en uno de los alledos que están sitios más al sur de su distribución. El alledo de los puertos de Bezeite, señores, es el que está más al sur dentro de lo que es la distribución de la planta del Haya, Fagus Silvática. O sea, son cosas interesantísimas las que podemos encontrar allí. Pues hasta 70 árboles monumentales. Aquí tenemos una lista donde incluye longitud y latitud con coordenadas GPS, con el nombre del árbol, la especie que es. Además, hoy en día con las nuevas tecnologías y vamos un poquito más allá, es muy fácil encontrar estas cosas. No tenemos más que tecletear en internet, buscar el SIGPAC, más de uno sabrá de qué se trata, si no, lo podemos deletrear SIGPAC. Y ahí nos sale un mapa, unas coordenadas GPS, ponemos las que nos salen aquí y nos lleva, señores, a la situación al metro. Al metro de errores. Esto es increíble. Esto ya solo pasa hoy en día y que veremos más. ¿No te parece que es muy bonito todo esto? Efectivamente. Como decíamos y comentabas, no teníamos excusa ya para visitar los puertos de Beceite y ahora, conociendo todas estas cuestiones, todas estas plantas, todos estos árboles singulares, pues ahora sí que ya no hay ninguna. Ya, desde luego. Sí, desde luego. Fíjate tú que además incluyen estos puertos, que a mí me parece muy interesante eso, a tres comunidades autónomas. Incluye Teruel, o sea, incluye Aragón, incluye Cataluña, incluye Castellón y entonces es la comunidad valenciana también. Y esto también lo hace muy cosmopolita. De ahí también su singularidad también, ¿no? Sí, sí, sí. Buscamos la lista de colaboradores de estos tres volúmenes, porque un trabajo tan importante requiere mucha colaboración. Hay varios municipios y hay algunas comarcas de la zona de Cataluña, incluye municipios como el de Beceite, aquí en Aragón, incluye municipios como el de Morella o como el de Vinaroz, en Castellón, y varios municipios ya de la zona de Cataluña. Son libros que están editados en catalán, lo cual aquí yo creo que no tiene mayor importancia, porque estando donde estamos situados, todo el mundo entendemos el catalán más o menos. Yo creo que el presupuesto no ha dado para una edición en castellano, todo se andará, esperemos que la cosa mejore y puedan traducirlo y así nos lo hagan todavía más fácil. Pero bueno, aquí todos más o menos entendemos bien el catalán y es una lengua que no debería darnos demasiados problemas. Y ahí, bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Pues yo también recomiendo que, como decía en este caso Javier, se cojan el GPS, pongan las coordenadas y busquen cada uno de los árboles que pueden estar, como decíamos, en esta zona. De manera muy breve. Javier, tenemos unas piedras encima de la mesa. Sí, sí, sí. Vamos a describirlas un poquito y nos comentas de manera muy breve qué son, qué tenemos. Esto ya es el colofón un poquito, como estaba en Beceite, no he podido evitar traer unas muestras de piedras de toba caliza, que allí lo llaman la piedra de Tosca. Estuvimos como, es la piedra tradicional con la que se construía allí en la zona de Beceite y son, digamos, el agua caliza que recubre restos vegetales y los hace piedra y con ella es una piedra con la que se trabaja muy bien. Y, digamos, la mayoría o muchas de estas construcciones que podemos encontrar en Beceite, como la Fonte del Paz de María Ángeles, están hechas en esta piedra. Toda la Fonte del Paz, es un edificio imponente, está confeccionado con esta piedra de Tosca y me hacía ilusión traer aquí unas muestras de estas piedras caliza, de toba caliza, que no es ni más ni menos que el agua que tenemos aquí, que es de un altísimo contenido de sales de calcio, es tan espectacular el contenido de estas sales de calcio, que cuando resbala en las laderas rezumantes al lado de los ríos, pues recubre la vegetación y la hace piedra. Yo tengo una anécdota muy curiosa, cuando me traje unos amigos ingleses aquí a la zona, después de un intercambio, digamos, cultural, nosotros habíamos visitado allí Londres y los paisajes verdes y tan húmedos que tienen ellos allí, me acompañaron, entonces vinieron aquí a visitar los desiertos bajo aragoneses, les encantó, y estando en la orilla del río, tengo una pequeña finca ahí en el río, pues ellos me decían que compraban unas piedras muy bonitas, en un garden de allí de la zona, y les dije, bueno, pero esas piedras no son tan complicadas de encontrar, aquí mismo en la orilla del río podemos encontrar unas cuantas, y nos fuimos a buscar unas piedras calizas y ¿qué había en una de ellas incrustada una botella de cerveza? Sí, era increíble, porque no hacía tantos años que esta botella de cerveza había empezado a recubrirse de la caliza, del agua tan mineralizada que tenemos en la orilla del río, y había dado como para que encontráramos una botella de cerveza petrificada allí, que era espectacular allí. Como decíamos, hemos hecho nuestro pequeño homenaje a Beceite y a los puertos. Sí, que me perdones, Santiago, por no haberlo hecho antes, que para de no hacer Beceite, que seguro que nos escucha, y desde aquí les mando un abrazo. Javier Carela, como siempre, un placer visitar contigo, como decíamos, los puertos de Beceite. Que tengas un feliz martes. Gracias. Gracias por ver el video.